Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la franja horaria que me estáis viendo yo soy Maika y esto es mi canal de Youtube y ahora nos dirigimos a casa de... vamos ahora a casa de unos amigos ayer no blogueé porque estuve con otros amigos y tal esa es Marta y resulta pues que... pues se me olvidó totalmente de bloguear estuve tranquila con una amiga de compras y tal tranquilidad absoluta y hoy vamos un pequeño viaje a un pueblecito que está al norte de Londres y nos quedan dos horas y cincuenta y seis minutos de viaje pero bueno, pero bien y nada y... y les llevamos unas... les vamos... uy... me estoy quedando cegata pues eso que les llevamos... es una familia inglesa y les vamos a llevar unas croquetas una son de salmón y gambas y otra es de pollo a ver si les gusta y vamos a hacer una barbacoa y tal... no se... y además hoy justamente hace buenísimo o sea que nos favorece totalmente el tema de la barbacoa el estar en el jardín y tal bueno... vamos a ver si nos ponemos en marcha porque aquí hay muchas curvas y voy a empezar a hacer así, así y no es plan mira lo que estamos probando aquí es súper famoso esto se llama de gambas y plátano que no sabe a gambas o sea, no sabe a gambas es azúcar y el... y el fruto que supuestamente que... fijaros... pues en forma de... son súper graciosos en forma de gamba pero no sabe a gambas ni de coño o sea, sabe como una fresa pero un sabor muy 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 ligero a fresa y digamos que... este sí sabe a... a chuche de plátano pero... no sé no... tiene una textura diferente vale, alguien me lo ha robado toma, Pachi la de gambas y estos son como los tronquitos nuestros pero sin pica pica muy buenos estas sí que me gustan ¡Enfócate! 24 grados es que no me lo puedo creer ¡24 grados, chicos! ¡Uh, uh! ¿Qué pasote? ¡Estamos en atasco! ¡Madre mía! ¡Vaya atasco! ¡Vaya atasco! ¡Por Dios! ¡Qué tortura china! ¡Y ya es nuestro tercer atasco! Esto en... cuando viajas a tan larga distancia aquí los atascos están al orden del día ¡Ay! ¡Vamos a seguir el camino! ¡Qué bonito! ¡Acabamos de llegar! ¡Estamos en la casa! ¡Es precioso! ¡Es muy 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 bonito! ¡Ya estamos! Un caído Un caído Un caído V e b下 V Representative mirar que bonito las ruinas del castillo estoy sofocada porque hemos tenido que subir las escaleras pero está genial esto el pueblo por allí es precioso todo esto es un sitio increíble mirar qué bonito mirar qué bonito qué bonito os gusta pues esto es el centro de la ciudad ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!